Bienvenidos a un programa más de Zona VipTV y estamos en el mes de la mujer. Obviamente estuvimos en el programa pasado con Diana Reichman Programón, donde nos estuvo contando todo sobre su embarazo, su vida, bueno, polémica también, muchas visitas, pero hoy tenemos que cambiar de contexto y vamos a hablar con dos mujeres emprendedoras, dos hermanas que están marcando en Resistencia Chaco, un antes y un después. Estamos hablando de Andrea y Rocío Cerrudo. ¿Cómo están, chicas? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Diego? Muy bien, muy contentas de estar acá. Pero muy bien, ¿eh? Mirá, me acababan de decir detrás de cámara que se estaban muriendo por estar en el programa, así que para romper el hielo, yo estoy muy contento que estén acá. La verdad que la están rompiendo en Resistencia Chaco, van a empezar a salir de acá porque está pidiendo todo el mundo, van a estar contando un poco de eso. ¿Cómo lo ven? Vamos a contar un poquito de todo. Sí, tenemos muchas proyecciones, tenemos muchos sueños, muchos anhelos, muchos deseos y muchos proyectos. ¿Y esas proyecciones? ¿Desde dónde vienen? Creo que somos desde el mismo lugar, yo soy formoseño, creo que son formoseñas también, puede ser. Sí, es verdad, somos de Formosa Capital. Contame un poquito cómo empieza esto. Y bueno, esto empieza a partir de un sueño, donde las dos teníamos esas ganas, ese deseo de empezar, de poner una tienda de ropas. Y bueno, ahí fue donde fue surgiendo. ¿Difícil? Sí, difícil. Bastante difícil. ¿Qué recordás de esos momentos? Y sobre todo porque Benditas nació con una valija. ¿Ah, en serio? Sí, sí, sí. Benditas nació con una valija y andábamos, éramos vendedoras a domicilio. Y bueno, ese era todo nuestro stock, nuestro mundo. Hagamos un paréntesis. Entonces, las personas que están mirando esta entrevista del otro lado pueden tener muchísima esperanza de hoy ser Bendita. Porque hoy Bendita está como, digamos, uh, allá es lo más cheto, Bendita, que esto, que lo... Sería, empieza con una valija. Empezó con una valija. Sí, es más, te digo. Nosotros antes de comprar... Comprar una valija era caro para nosotros. O sea que cuando compramos nuestra famosa valija roja, que muchos de nuestros amigos se ríen, la conocen, se ríen porque, cuento una anécdota, una vez se nos rompió. Viste que las valijas traen como dos cositas donde vos apoyás. Bueno, se rompieron esas patitas y mandamos a arreglar. Ajá. Cuando vamos a retirar, nos entregó la valija y le pusieron dos tacos de zapatos. O sea, no, 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 te juro que nos reímos tanto. No, no, no. Y nuestros amigos se mataban de risa, se burlaban de nuestra valija. Pero le dijimos, bueno, le daba su taco. Pero, ¿y esa valija existe todavía? Existe todavía. Tiene que estar ahí. Sería en la entrada de alguno de los Bendita, ¿me entendés? No es mala idea, eh. Después de esta entrevista lo vamos a hacer. Tiene que estar. Está muy bueno porque, claro, es historia, es anécdota, es como para contar un poco. ¿Siempre juntas? Siempre. Siempre juntas. Sí, siempre. ¿Momentos difíciles? Uno que te acuerdes, Rocío, un momento difícil que hayas pasado, que digas, bueno, quiero tirar la toalla. Muchos. Muchos porque es difícil, porque cuesta, a las dos nos cuesta, pero siempre está... Sí, yo soy mamá, tengo tres hijos y bueno, también es como que eso también te hace de que cueste todo un poquito más. Pero, nada, para eso somos dos y estamos juntas y donde yo no puedo, ella puede. Ahí está. Y viceversa. Y nada, nos complementamos. La clave del éxito ahí. Sí, en este proceso ella pasó tres embarazos y entonces en esa etapa por ahí yo le tenía que meter más. Era, bueno, yo no puedo viajar, bueno, yo no puedo hacer esto y yo me ocupaba. Claro. Esto es día a día o ya están. Digamos, hoy en día podemos decir que ya estamos, ya va todo encaminado. O es laburar, trabajar, trabajar día a día. Sí, sí, sí. No, yo creo que nunca... Es como decirte, uno siempre quiere y anhela más en todo sentido. Entonces, es como que nunca podemos decir, sí, ya estamos, ¿viste? Es como que siempre decimos, bueno, vamos a poner un nuevo sistema, vamos a hacer algo nuevo acá, vamos a hacer como que nunca se termina. Entonces... Y cuando parece que está todo muy quieto, decimos, che, esto ya está aburrido, vamos a cambiarlo, vamos a mejorar esto. Es como que también entre nosotras nos alentamos y le ponemos onda a todos. Sí, si bien Bendita viene hace mucho tiempo, ¿cuántos años tiene Bendita? Y son desde 2013, inauguramos. Bueno, muchísimo, más de 10 años. No, sí. No, no, no. Más de 9 años. Bueno, ¿a quién de la familia ustedes pueden, o hoy en día, porque me estaba diciendo hoy, Rocío, que viajan en familia, se mueven en familia, sería, hoy en día, sería, si yo te pregunto, ¿a quién le dedicás esto que hoy es Bendita, el apoyo, el consejo, esas cosas, tiene un referente en la familia? Sí, nuestro papá. Unánime. Totalmente. Totalmente. El viejo, ¿por qué el viejo? Sí, bueno, mi papá otra falleció, pero él nos enseñó a nosotras a trabajar, o sea, desde adolescentes trabajamos las dos. Y pasamos muchas situaciones económicas y malas, digamos, y es como que mi papá siempre nos alentaba a eso, a quieren lograr algo, trabajen, busquen la salida, no se queden. Y mi papá fue un gran emprendedor también, entonces mi mamá también, entonces como que nosotras teníamos, no sé, 13, 14 años y decíamos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer, bueno, vamos a hacer pollo. Ya desde esa edad. Y vos tenés que hacer, y vos tenés que hacer porque nosotras no sabemos, o sea, así. Y bueno, y así es como que siempre, siempre entre las dos, buscando la manera, la vuelta, sin mirar las circunstancias. Y eso es lo que por ahí te alienta a seguir. Y en ese momento estamos hablando de otra temporada, obviamente, que no es ahora, es mucho más difícil. No, sí, era mucho más difícil. Y bueno, y siempre tuvimos como ese apoyo de nuestros padres. Por ahí no nos podían dar cosas materiales, pero siempre era el aliento, el sigan, no se queden, quieren acomodarte. Y también el amor, ¿cierto? Que siempre nos rodeó ese amor de familia, esa contención. Y que por ahí había momentos difíciles, pero mi mamá iba a estar silbando, ella la alegría del hogar. Y bueno, entonces como que nosotros vivimos eso y también le damos la importancia a esas cosas. Siempre lo recalcamos. Una madre dando alegría, un padre enseñando la vida, ¿no es cierto? Estamos hablando con Rocío y Andrea Cerrudo. Dueñas, dueñas se puede decir, creadoras, directoras, de benditas, ¿sí? Así que vayan a benditas, ahí pueden conseguir de todo. Solamente para la mujer. Por ahora sí. Por ahora. ¿Se viene algo nuevo? Sí, sí, sí. A ver. Tenemos muchos proyectos, no podemos contar todo, porque dicen que no hay que contar. Corta, corta, corta. Pero tenemos muchos. ¿Pero se vieron para nosotros los caballeros algo? Sí, tenemos un proyecto grande. Ah, yo quiero ser modelo. Bueno, sí o sí. Sí, sí o sí. Ahí está, bien ahí. No se van a enojar tus... No, no, para nada. Mis fans están todavía. No, 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 ya. Ahora estamos libres. Ah, bueno. Tenemos que firmar otro contrato. No, ahora tenemos que firmar. Qué bueno que se vengan cosas nuevas en la vida. En lo personal, ¿cómo estás? En el amor. Súper bien. Bueno, yo fui casada y este año cumpleo cinco años de casada. Ah, mirá vos. Y no viene el baby. Todavía no quiere venir. Pero están buscando. Estamos buscando. Muy bien. Estamos buscando, así que este año en duda le pedí a Dios que quiero sí o sí terminar el año embarazado. La pareja en lo que es esta vida de, obviamente, laboral y todas esas cosas, ¿en cuánto influye en vos? O cada uno va manejando sus cosas. No, no, la verdad que somos un equipo los dos y trabajamos juntos. ¿Me escuchaste? Ahí un palito. Nuestros maridos trabajan en nuestros negocios, así que... Ah, qué lindo. Sí, sí, sí. Ah, buenísimo. Nosotros trabajamos los cuatro juntos. Bueno, iba la misma pregunta para vos, o sea que... Sí, trabajamos los cuatro juntos y somos muy amigos, muy unidos, tenemos muy buena relación. Una empresa ultra familiar. Sí, y nos gusta, nos gusta trabajar así, en familia, o sea, es como que, no sé, creo que es, si uno sabe manejarlo, es muy lindo. Qué bueno. Porque hay muchos que dicen, no, y cómo trabajar con tu marido y lo ves todo el día y... Sí, pero yo le saco el jugo a eso, o sea, trabajamos juntos y al contrario, es como que nos cuidamos entre nosotros, nos tiramos ideas, somos un equipo. Consejo para esa persona, bueno, recién acabaste de dar uno, un consejo tuyo para la persona que está al otro lado, está empezando a emprender, quiere salir adelante, tiene muchos problemas. Que no se rindan, que no se rindan y que se rodeen de personas soñadoras. Importante. Sí, que te hagan crecer, que te ayuden, que te alienten y, por supuesto, prendido a la mano de Dios. Porque nosotras, cada proyecto, cada cosa que vamos a hacer, cada paso que vamos a dar, sí o sí, siempre lo presentamos delante de Dios. Muy bueno. Así finalizamos el primer bloque de Zona VIP TV con Rocío y Andrea Cerrudo. Vaya una bendita, bueno, está publicitando, muchas gracias por las publicidades. Ahora vamos a estar lagando spot nuevo, vamos a estar lagando nuevo. Sí, sí, seguido toda la nueva temporada. Bueno, yo quiero agradecer a todos los sponsors que están ahí, que se queden en el otro bloque. Vamos a estar con Vanessa Minkoff, que viene otra vez con el bloque Sexy. Van a estar mostrando un poquito de lo que es el Sex Shop de Mis Pecados, así que voy a estar hablando con ella. No se olviden de suscribir a nuestro canal de YouTube. Si no lo viste en televisión, lo podés ver, todo el programa completo y retazos también en nuestro canal de YouTube, Zona VIP Espectáculo. Chicas, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un gusto estar con vos. Bueno, el placer es mío y seguramente vamos a seguir en contacto. Sí, seguramente. Tienen que venir a presentar los nuevos que traen. Tenemos que hacer un desfile. Algo, algo, algo tenemos que hacer. No pude ir, me invitaron y después me sacaron en cara, no pude ir a aniversario, pero muy lindo. Me dijo, me contó Mauri, así que ya nos vamos a reunir y vamos a hacer algo. Bueno, nos vemos en el próximo bloque con Vane y todo lo que es el Sex Shop. ¡Suscríbete al canal! 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 hablando con las chicas del tema de que fue el mes de la mujer, entonces traemos como cosas para las mujeres, viste que el sex shop es el 90% para las mujeres y el 10% para las hombres, ustedes son como muy fáciles, entonces, entonces, bueno, bueno, pongámonos serios, bien, bueno, que les contamos, cosas innovadoras, cosas recién salidas del horno que llegaron al negocio, por ejemplo esto, esto es un óleo que es el primer óleo a base de cannabis que se hizo acá en la Argentina, esto está recién salido y esto es un bioestimulante que es para la mujer, solamente para la mujer, no es para el hombre, solamente se lo pone en la vagina, ¿qué hace esto? Esto genera que la lubricación propia de la mujer salga a flote por el estímulo del cannabis, entonces, yo me lo pongo en la vagina, esto lo que va a hacer es estimularme, esto lo que va a hacer es que mi clítoris se hinche un poquito para que yo pueda tener más sensaciones, esto es lo que va a hacer, aparte es, también es vegano, digamos, o sea, lo pueden utilizar las personas porque no tienen ningún tipo de componente extraño, ¿sí? Es eco-friendly, digamos, o sea, lo pueden utilizar con preservativos y por ejemplo, qué sé yo, lo podemos utilizar chicas solamente o si tenés una pareja heterosexual también lo podés utilizar. Pregunta, ¿reemplaza a lo que es la vaselina que trae el preservativo o lo que compras? No es un lubricante, por eso estamos diciendo que es un óleo, este óleo lo que va a hacer es, yo me lo voy a poner en mi vagina y esto lo que va a hacer es que mi vagina produzca, ¿sí? La lubricación natural, ¿sí? No lo podemos utilizar como un lubricante, acá yo lo voy a mostrar. Esto solamente viene con tres dosis, ¿sí? Las dosis son, obviamente, esto que es sumamente chiquitito, es como una balita, a ver si lo podemos sacar. Ahí lo vamos a dejar mientras tanto, mientras ubica nuestro camarón. Acá, ¿ves? Esto es un óleo solamente, ¿sí? No es un lubricante. Viste que en algún momento nosotros trajimos lubricantes y los lubricantes son como para poner más. Esto es lo que es, es un bioestimulante que se lo pone en la vagina, ¿entendés? Para generar vos tu propia lubricación, para estimular tu clítoris, ¿sí? Esto es lo que hace básicamente eso y es a base de cannabis, que es lo bueno, lo innovador, más a ver la Argentina, digamos, que es el primer estimulante a base de cannabis de venta libre, obviamente. A ver, ¿accesible a todos sería económicamente hablando? Económicamente hablando, sale mucho más caro que un lubricante, ¿sí? Porque no es un lubricante, es un óleo, pero en lo que están los óleos medianamente, sí, no es muy caro. Sale arriba de mil pesos. Igual, en mis pescados tenemos todas las formas. Tenemos todas las formas. Muy bien. Antes de seguir, porque esto que viene es sensacional, quiero agradecer a toda la gente de La Barra, que estamos grabando aquí en La Barra, en Resistencia Chaco, así que un saludo muy grande para Santi, que nos abrió las puertas, que vengan a bailar acá, a disfrutar y también vengan con esto en el bolsillo que les va a servir muchísimo. ¿Seguimos, Boné? Seguimos, estaba dando ya data, digamos. Bien, bueno, esto también está recién llegado, esto sí ya no es nacional, esto es algo importado que llegó al negocio. ¿Qué es lo que son? Son como unas mielcitas. ¿Viste cuando éramos chicos? Sí. Que vos te ibas al kiosco y decías, ay, quiero una mielcita. Bueno, esto es una mielcita. Claro. Pero, ¿qué es lo que tiene esta mielcita? Esta trae miel del Himalaya, ¿sí? ¿Qué es la miel del Himalaya? ¿Qué nivel? Es una miel que lo que hace es que te, a ver cómo te puedo explicar, como que se activen todas tus partes del cuerpo, ¿sí? Y, entonces, aparte de tener eso, también tiene caviar, tiene... ¿Qué más de...? Te está extrayendo. Claro, sí, 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 que no se vale esto. No se vale. Pero todavía no me gusta la venta, chicos, cuando terminemos esto. Ya están pidiendo. ¿Quién está más, digamos? No, no se puede. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene esto? Tiene el 90% es miel del Himalaya, trae caviar, trae maca, la maca también es un estimulante, que en algunos momentos lo hemos probado. Bien, ¿qué es lo que vamos a hablar de esto? Hay dos tipos de mielcita. Tenemos la mielcita, que es para los hombres, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Diego, vos querés tener un fin de semana hot con tu chica, digamos. Este fin de semana me lo dedico a ella y quiero estar 100%. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El viernes me voy a tomar la mielcita, voy a tomar mucha agua, ¿sí? Con la mielcita vos te tenés que tomar aproximadamente un litro de agua, chicos, ¿sí? Para que esto, la miel vaya más rápido hacia el cuerpo. Muy bien. ¿Cuánto tiempo antes? Para que te tengo un dato muy bueno que te va a encantar. Bien, primero, se lo toman a la mielcita, se toman un litro de agua aproximadamente y sale la en la vida. Esto sería como un viagra natural, pero que te dura hasta cuatro días. O sea, que vos te tomas la mielcita hoy y que te dura. Lo voy abriendo y te voy a tirar la mielcita. La mielcita primero, ¿sí? Es algo rico, no es algo feo. Tienes ginseng, bueno, como te decía, tienes ginseng, tiene maca, no es algo feo, es algo rico. Tengo una pregunta. Vale. Entonces, si vos no querés tomar la mielcita, ¿te lo pueden hacer tomar de alguna forma o no? Sería, por ejemplo, te viene tu pareja y dice, uy, mi chongo, mi novio, mi marido no está teniendo ganas y yo estoy teniendo ganas. No está cumpliendo como debe ser. A ver, ¿me entendés? ¿Te lo puedes meter en una cervecita, en un agüita, en un matecito? No va a ser, no va a ser lo mismo que vos lo tomes, ¿sí? Si lo mezclamos. La idea es no mezclarlo con alcohol, ¿sí? ¿Podés tomar alcohol después de tomar esto? Sí. A ver, ¿cuál es la idea? La idea es que vos abrís la mielcita, te la tomás a la mielcita, tomás un litro de agua. De ahí es más. Vos podés hacer tu vida natural. Podés comer, podés tomar alcohol, podés hacer lo que vos quieras. O sea, mi amor, tenés la mielcita ahí y tomás. Exactamente. ¿Me entendés? Es como la pastilla. Partamos de la base. La idea es que esto es lo único que va a hacer y te va a dar ganas de tener sexo. Nada más. ¿Cómo que nada más? Tu ser es elógena. Es demasiado. Claro, pero vamos a esta parte. Hay veces que hay gente que puede llegar a tomar a mal esto de te pongo esto, si no soy tu chongo y esas cosas. No, lo digo al chiste, aclaramos. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. En una pareja que viste que están ya conviviendo, digamos. Exactamente. Bueno, pero el tema es, gordo, te compré esto que te va a hacer bien o tipo, ay, te dolía la cabeza, tómate esto que te va a hacer bárbaro. Bueno, se miente de esa manera, chicas, ¿entendés o no? Pero siempre tiene que tomar esto y tomar un litro de agua, ¿sí? Vamos al otro. Bueno, tenemos el otro. Tenemos el de las mujeres. Hay un montón de mujeres, por ejemplo, que van al local y me dicen, yo no sé qué es lo que me pasa, yo no sé por qué, pero no tengo ganas de tener relaciones sexuales. Sí, yo no sé si seré frígida, si ya me está por llegar a la menospausia o qué me pasa, pero hay veces que no tengo ganas. Yo quiero a mi pareja y mi pareja tiene ganas de tener sexo, pero tipo, hay veces que no me lubrico, entonces vienen a comprar lubricante o algo por el estilo. Bueno, chicas, llegó la solución. Una mielcita para ustedes. Y esto es lo que hace también, tiene todas estas propiedades de la miel de oliva al haya, tiene propiedades de caviar, tiene propiedades de maca y lo que hace es un bioestimulante y lo que genera también son más ganas de tener, más deseos de tener. Aparte lo que hace es, las zonas erógenas de la mujer, como ser la vagina, el clítoris, lo que hace es como que lo sensibiliza mucho más, ¿sí? Entonces, en la relación vos también te vas a sentir mucho más excitada. Hablando un poco clínicamente, se puede decir, ¿algunos efectos tiene en el cuerpo? Sí, vas a estar mucho más dinámico, vas a estar mucho más atento, ¿sí? Y esto es, a ver, esto es como un complejo vitamínico que vos te lo tomás como, no sé, no por decir nombre, pero Centrum, Veroca, todas esas cosas que te ponen como más activo, ¿entendés? Viste como cuando vas al gimnasio y te tomás algo como para entrenar mejor. Es el odio, básicamente es esto. En el sexo. En el sexo, obviamente. Obviamente. No, pero, a ver, hay gente... Sería una mielcita, la tenés que tomar entera, se puede guardar, eso también es interesante. La idea es que vos la tomes entera, ¿por qué? Porque esto tiene un efecto residual, te estoy diciendo que te va a durar hasta cuatro días. Depende la persona, ¿por qué? Partamos de una base. Una persona que es diabética, una persona que es impertencia, ¿lo puede tomar? Sí, lo puede tomar. ¿Por qué? Porque son personas que generalmente tienen afecciones, que no pueden tomar Viagra, que no pueden tomar Sidenafil, que no pueden tomar un montón de pastillas. Estos sí lo pueden tomar porque es 100% natural. Muy bien. Partamos de una base. No va a ser el mismo efecto que tenga en una persona que tenga una afección, ya sea esta, digamos, como la diabetes, por ejemplo, que en una persona sana y deportista. Por ejemplo, vos, a vos te va a durar más tiempo, ¿sí? Parece normal. Parece normal. No, ahora sí. No, ahora sí. Más problemas. Pero no siempre va a ser el mismo efecto en las determinadas personas. He tenido clientes, por ejemplo, que son jóvenes. A ver, chicos, los jóvenes quieren como durar muchísimo tiempo, no es necesario tanto, les aviso. Muy bien, ¿eh? Ténganlo como dato, tenganlo como dato porque te voy a decir, yo duro dos horas. Me aburro. Me aburro. ¿Qué hago con esto, por Dios? Exactamente, sí, no, no, no. Tanto, porque vas a durar. Es una locura. Bueno, entonces, lo han probado, chicos, chicos, te estoy hablando, 20, 25 años, chicos, no necesitan esto. Claro, ¿cuál es el máximo de edad? No tiene máximo de edad. No tiene máximo de edad. No tiene ni máximo ni mínimo de edad. Genial. A un chico, ya te digo, que tenga un estado físico mucho más rápido, que la sangre fluya, vale, va a durar más tiempo. ¿Entendés? Que una persona que sea diabética, que sea hipertensa, que la sangre no va tan rápido, ¿entendés? O sea, obviamente que no somos todos los cuerpos distintos. Más en el hombre. En la mujer sí, a todas no sé lo mismo. Chicas, pruébenlo. Muy bien, me encantó, entonces. Buenísimo, Anne. Bueno, así se nos fue el programa de Zona VIP TV. Un programa más. Quiero agradecer a Andy, que está del otro lado, que en el programa pasado no lo pudo agradecer. Andy, ¿nombre del estudio? Living Studio. Living Studio, eh. Sigan a Living Studio. Ahí cuando termina, finaliza el programa, también aparecen todos los datos de Living Studio. Ahí un saludo muy grande para toda esta gran familia que se está formando. Síganlo a través de nuestro canal de YouTube, Zona VIP Espectáculos. No se olviden que también salimos a través de Giga Red T5 Satellital, TCD y Ciudad Televisión. Esto fue todo, Vane. Te voy a esperar para el otro programa. Bueno, cuando quieras. O que nos manden, te manden mensajitos de qué quieren que hablemos. A mí me mandaron. Si quieren que sigamos teniendo innovaciones así como esta. Quieren un poco de aparatitos para el otro programa. Aparatitos. Bueno, han llegado aparatitos. Han llegando. Sí, sí. Algunos que te gustan. Así nos vamos para el próximo programa. Nos vemos.